Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso va a ser la review, el análisis, los secretos, las curiosidades, como siempre hacemos, del episodio 974 del anime de One Piece, es importante, solo el anime, así que podéis estar tranquilos, no voy a haceros spoilers del manga, podéis suscribiros, dejar un buen like en el vídeo si os gusta el contenido, y nada, que muchas gracias por ver este vídeo, y nada, que muchas gracias de nuevo a todos Nakamas, porque este fin de semana llegamos a los 100.000 suscriptores, de verdad que muchísimas gracias, es muy importante para mí, y esto es gracias a todos vosotros que veis mis vídeos, así que muchas gracias de corazón a todos, y si aún no estás suscrito, pues no sé qué estás esperando Nakama. Vamos con este episodio, el episodio 974, ya sabéis que hago un pequeño comentario antes de empezar con los números, con los datos, con los secretos y todo eso, y he de decir que este episodio se vio bastante interesante, me gustó más que el anterior, el ritmo fue bueno, la animación pues también fue buena, la verdad, todos los episodios de One Piece ya se ven bastante bien, y creo que pasaron bastantes cosas, y bastantes cosas importantes que vale la pena comentar, así que vamos con ellas, pero antes un saludo para Jorge Andrés Sepúlveda Ballesteros, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo, si quieres ser tu primero Nakama, ya lo sabes, no te lo puedo decir más veces, suscríbete, activa la campanita, y así comentarás el primero, y te saludaré en mi próximo vídeo, y ahora sí que sin Nakamas, comencemos, análisis One Piece 974. Vamos con el primer punto Nakamas, y es que vais a flipar porque hay 15 puntos en este vídeo a comentar, así que ya os digo, un montón de contenido, relajaros, ver el vídeo tranquilos, muchos me decís que os encanta mi voz y que mi voz os relaja, así que bueno, tranquilos que el vídeo va a ser largo. El primer punto Nakamas, la gente de Wano, por fin, después de tanto tiempo, se da cuenta de que Oden era bueno, de que Oden estaba haciendo el ridículo, pero por una buena razón, de que estaba salvando a todo el mundo y todo eso, y bueno, que gracias a Sinobu, como vimos en el episodio 973, que empieza a contar a toda la verdad a la gente del público y todo eso, la gente del público pues lo va comentando entre todos, se va extendiendo por todo el pueblo de Wano, por toda la capital de la flor, y por fin se sabe la verdad, y la gente entiende la verdad, de todo lo que había hecho Oden, de cómo Oden se preocupa por Wano, y de los estúpidos que eran ellos al reírse de él por bailar, y deseándole la muerte. Aunque sí que es verdad que claro, si tú no lo sabes, y ves a Oden bailar y hacer el ridículo, cuando en teoría viene a salvar el país, pues yo creo que también es un poco normal tener la reacción del público, y de la gente de Wano en sí, pensando que Oden iba a salvar a todos, y al final acabó haciendo el tonto, pero bueno. El caso es que toda la gente de Wano, poquito a poco se iba dando cuenta de la verdad, gracias a Sinobu y a sus palabras, claro, a toda la historia que contó en el anterior episodio, y de lo que hizo Oden por Wano, entonces todo el mundo comienza a ir a la ejecución, y este punto tiene que ver con el siguiente, pero lo he separado en dos partes, entonces todo el mundo comienza a ir a la ejecución, donde estaban ejecutando a Oden, junto a sus nakamas, en aceite hirviendo durante una hora, y ahora sí que sí, toda la gente pide que paren la ejecución, que no quieren que Oden muera, pero claro, a buenas horas vais a empezar a luchar pueblo de Wano. Y en ese momento Orochi, que es una encantadora persona, pues pide que ataquen a todo el público y todo eso que estaba pidiendo que no se matase a Oden. Pero vamos al segundo punto, que tiene que ver con esto, y es que el pueblo comienza a lamentarse, a pedir perdón, a dar las gracias a Oden, y todo esto por burlarse de él mientras bailaba. Tiene que ver con el punto anterior, aunque es diferente, en el punto anterior quiero remarcar que se dan cuenta de la verdad, y aquí quiero remarcar que al menos el pueblo, pues yo que sé, hablo del pueblo en general de Wano, de su población y todo eso, como podemos hablar en general de la gente de La Rosa, cuando pasaba lo de Toflamingo, y en general el pueblo de Wano, pues bueno, ya os lo he dicho antes, cuando vieron que Oden iba a salvarles y bailaba como un tonto, pues tuvieron una reacción de lo más normal. O sea, yo creo que es lo normal pensar eso y actuar como actuaron ellos cuando, yo que sé, cuando ves con tus propios ojos lo que estaba pasando así. Pero al menos rectificaron, vieron que no conocían toda la verdad, y cuando conocieron la verdad y supieron todo lo que Oden estaba haciendo por ellos en realidad, con los bailes ridículos y todo eso, entonces esa gente se iba acercando a la ejecución, a darle las gracias a Oden, a pedirle perdón a él y a sus nakamas, y eso animaba más y más a Oden a aguantar una hora en aceite hirviendo. Es decir, que claro, esas palabras a Oden le sirvieron de mucho, porque mientras los bailas rojas decían, sí, bueno, ¿de qué sirve que deis las gracias ahora, que pedáis perdón? Oden se animaba más y más con esas palabras, porque Oden de verdad ama a Wano y quería salvar a esa gente. Y este segundo punto nakamas es para remarcar eso, simplemente, que la gente al menos supo rectificar, pedir perdón, y dar las gracias a Oden, aunque muy tarde. Vamos con el punto número 3 nakamas, y es que en este momento del episodio ya, después de lo que he contado, Oden cada vez se resiente más y más, de las quemaduras, de las heridas, comienza a sangrar, hay que recordar que está en aceite hirviendo, y que nos recuerdan que este aceite está a más de 700 grados nakamas, lo que es una locura, ya lo dije en otro episodio de estos, en otro análisis, se ve que Oden no es una persona normal, cuando estaba dos días detrás de Barco Isis Higa ahí, con la cara hinchada y todo eso, recordaréis mucho esa imagen, y se ve que Oden, desde que nos han empezado a contar sus flashbacks, no es una persona normal, está claro, es un monstruo, es un monstruo muy poderoso, muy resistente y todo eso, pero llegar a este punto de tortura y seguir vivo nakamas, en aceite hirviendo, y tiene que estar una hora, y el aceite está a más de 700 grados, y ya tenemos a Oden dando el 100% de su esfuerzo para salvar a todos, para salvar a su país, para sobrevivir a esta ejecución pública de Kaido y Orochi, para poder seguir peleando simplemente por su pueblo, entonces nakamas, esto es una locura, ya lo digo, a mí me recordó mucho a lo de Zoro en Thriller Bark, y me sigue recordando porque es una locura, incluso esto debe ser mucho más doloroso y encima mucho más continuo. Y nakamas, dejadme vosotros en comentarios que opináis, que os parece mejor momento, o mejor sacrificio, Oden aguantando el aceite hirviendo durante una hora, o Zoro en Thriller Bark después de pelear con Kuma y todo eso, para salvar a toda la tripulación, dejadmelo en comentarios que luego os leeré. Vamos al punto número 4, nakamas, para algo bastante curioso y conveniente, claro, y es que se envían flechas por todo Wano para compartir la información de lo que estaba pasando con Oden, para hacer saber a todo Wano mediante flechas ahí con mensajes y tal, aquí no había palomas mensajeras, se enviaban flechas directamente, esto es canon, quiero decir, me suena que estaba en el manga, hace mucho tiempo que lo leí, y no puedo saberlo, pero creo que es canon, flechas por todas partes en Wano que comparten la información, vemos a varios personajes conocidos a los que les llega esta información, y simplemente mensajes con la verdad, y esto, bueno, no voy a repetirlo porque se parece mucho al primer punto y al segundo punto del vídeo, la verdad llega a todo el mundo y todo el mundo por fin reacciona y se da cuenta de lo estúpidos que habían sido ellos también, y lo mal que habían tratado a Oden en realidad, aunque claro, repito que no podían saberlo. Vamos al punto número 5, nakamas, este punto está muy conectado con algo que veremos más adelante, así que por favor quedaros hasta el final del vídeo, el punto número 5 es que Oden expresa su deseo de abrir el país al mundo, sí es raro porque Oden es Kozuki, en teoría en el pasado los Kozuki fueron los que cerraron el país a todo el mundo, pero Oden lo que quiere es abrirlo, y en parte dice que es gracias a sus viajes junto a Shirohige y junto a Roger, ya sabéis que el sueño de Oden desde el principio del flashback era eso, él vivía en una isla, en Wano, encerrado, intentaba escapar y no podía, hasta que llegó por fin Shirohige, y de alguna forma él consiguió unirse a él, de hecho ya sabemos de qué forma lo consiguió. Y en definitiva el sueño de Oden era eso, poder ver el mundo entero, y esto es en parte, yo os digo que luego en otro punto veremos más de esto y una cosa muy importante sobre este tema, pero en parte es porque Oden también quería ser libre, quería ver el resto del mundo, e imagino que eso lo desea para toda la gente de Wano, y él también desearía que la gente de Wano pueda ver el resto del mundo y vivir las experiencias que él ha vivido, pero tal y como he dicho Nakamas, esto lo desarrollamos luego. Vamos con el punto número 6, y es que Oden dice algo muy muy importante Nakamas, algo así como una profecía, y Oden dice que alguien va a aparecer después de 800 años, y cuando ese alguien aparezca, Wano tiene que ser acogedora, es la palabra que yo he visto en la traducción al menos, estuve muy atento porque sabía que esto era importante, y al menos en la traducción que yo vi, viendo el anime Nakamas, ayer mismo ponía la palabra acogedor, Wano tiene que ser acogedor, así que bueno, podemos tomárnoslo como queramos, pero estas palabras son muy importantes, ya sabéis todo esto de la profecía que hemos ido hablando durante mucho tiempo, Roger y Oden en la isla de Yorin, cuando van a hacer la princesa Shiraoshi vamos, cuando van a hacer Poseidón, cuando van a hacer el chico de la profecía, que era unos años después, que justo va a ser Luffy obviamente, esto va a tener que ver con el One Piece, porque obviamente va a tener que ver con el One Piece, y cuando Oden, Roger y todos descubrieron el One Piece, y Oden dice que 800 años después va a aparecer alguien, y no me refiero a 800 años después de que muera Oden, sino que después de 800 años, del tiempo que te ha pasado, que imagino que tiene que ver con el Reino Antiguo, obviamente, y con el siglo vacío y todo eso, después de 800 años del siglo vacío, es decir, en la actualidad de One Piece, no 800 años desde la muerte de Oden, va a aparecer alguien, va a llegar alguien importante a Wano, y que Wano para entonces tiene que ser abierta y tiene que ser acogedora. Obviamente con todo esto nos estamos refiriendo a Luffy, lo primero que hay que pensar es en Luffy, Luffy de repente se ha convertido en un personaje que tiene que ver con profecías, con cosas importantes de las que ya hablaba Roger hace 20 años, y Nakamas esto es así, si queréis revisar los vídeos de ese entonces, los veréis en el canal, de cuando Roger estaba en la isla de Yorin, de las predicciones de Madame Shirley, de las profecías, de cuando Roger y Oden escuchaban las voces de los peces estos grandes de los Reyes Marinos, en el fondo del mar y todo eso, y esto es así, Oden dice que después de 800 años va a llegar por fin alguien a Wano, y que Wano para entonces debe ser acogedora o acogedor, y por eso quiere abrir Wano a todo el mundo, para que cuando esa persona llegue todo esté bien, e imagino que esto va directamente relacionado con lo que Oden descubrió que era el One Piece, pero Nakamas, pensarlo también vosotros, y dejadme en comentarios que opináis de todo esto. Vamos con el punto número 7, y es que Orochi ya se cansa, dice, madre mía, este tío Oden no se muere, ya lo he probado todo, lleva media hora en aceite hirviendo, y este no se muere, no se muere, no puede hacer nada, así que pide a sus pasallos que echen más leña al fuego, literalmente, y que aumente la temperatura, que aumente la temperatura de la olla en la que están Oden y todos los vainas rojas, en la que Oden lleva ya sufriendo media hora en aceite hirviendo, que aumente la temperatura de la olla, mientras salva a todos, y vamos, una tortura increíble Nakamas, y es que Orochi se lo quiere quitar de medio enseguida, porque está viendo que esa tortura ya la ha aguantado media hora y sigue, y que si en teoría llega la hora, por el pacto que han hecho Kaido y él, debería de liberarle, cosa que no quiere. Vamos al punto número 8, Nakamas, para descansar de toda la trama, las transiciones, no hay mucho que comentar esta vez, no veo mucho misterio, se ve en primer lugar a los Mugiwaras, solamente a Nami, Zoro, Luffy y Usopp, si recuerdo bien, y luego en la segunda transición, en la segunda imagen, aparece simplemente Oden con su familia, una transición muy recurrente. La verdad que esto no me pega con lo que está saliendo en el episodio, pero quizás sea una referencia que Luffy nunca ha tenido mucha familia, por así decirlo, ¿no? Solo la hemos visto en la mayor parte de su tiempo como niño pequeño con Sabo y Ace, y quizás la familia de Luffy en realidad sea su tripulación, sus Nakamas, y nunca ha tenido un modelo familiar pues muy estable, ¿no? O quizás estas transiciones no significan nada, y si no lo significan, pues dejo un buen like, porque si las transiciones no significan nada, ya se cae mi canal entero, que estoy intentando buscar explicación a todas. Punto número 9, Nakamas, vamos con la segunda parte del episodio, Oden recupera fuerzas, y es pensando en Shirohige, pensando en Roger, en su viaje con ellos, en cómo le inspiraron, estuvo bastante bonito la verdad, pero claro, es importante en la vida de Oden, es importante para el flashback, rememorar por última vez todo lo que ha pasado en este flashback, salía Oden junto a Shirohige cuando peleó con él, salía Oden también con Roger, cuando Roger y Shirohige pelearon, el momento en el que encuentra en el One Piece, y se ha visto que Oden sí, es un hombre muy grande, es un hombre muy poderoso, pero que también se ve como inspirado por Shirohige y por Roger. Cuando Roger, por ejemplo, se ha ejecutado públicamente, el mismo Oden admira todo lo que ha hecho Roger, su historia, cómo fue su final y todo eso, entonces, bueno, está claro que Oden respetaba mucho a Shirohige, respetaba mucho a Roger, y que gracias a su viaje se ve motivado de nuevo para seguir aguantando el aceite, para llegar hasta el final, y parece ser que estos recuerdos le hicieron recobrar fuerzas. Porque llegamos al punto número 10, Nakamas, una auténtica locura, Oden llega a la hora. Oden ha pasado una hora entera en aceite hirviendo, soportando el peso de todos sus Nakamas también, que eso es importante decirlo, no es solo esta Nakamas, que es lo más grave, sino que también a la vez estaba soportando el peso de todos sus Nakamas, de las vainas rojas, pero por fin Nakamas en este punto número 10, Oden sobrevive, sobrevive una hora en aceite hirviendo, una auténtica locura Nakamas, una tortura increíble, que no imaginamos. Pero Oden finalmente supera esta prueba, entre comillas, este pacto que hizo con Kaido, y nada, sobrevive a la pena de muerte. Pero vamos al punto número 11, Nakamas, y este punto es para abrir debate, bueno, este y alguno que vamos a hablar luego, así que quedaros hasta el final del vídeo, pero este punto, madre mía, tenéis que quedaros con él bien grabado en la mente, y os voy a hacer una pregunta muy importante ahora mismo, y es que Orochi pide ejecutarlos a todos aún así. Y os voy a lanzar la pregunta ahora mismo, y es que ¿pensáis que Orochi es el personaje más odiado de One Piece? O sea, de la historia de One Piece, de los más de 20 años, ¿pensáis que Orochi es el ser más despreciable, el personaje más asqueroso y odiado de toda la serie? Porque yo ahora mismo pienso que sí. O sea, que también entiendo que Orochi pues lo tenemos más reciente, porque estamos viendo ahora, en el presente, lo que está haciendo, cómo la lía, todo lo malvado que es, todo lo... Mmm, ¿qué es? Pero claro, si miramos al pasado, esto lo hemos podido ir pensando de todos y cada uno de los villanos que han hecho cosas malas, de Oflamingo y de otros. Aunque creo que Orochi de verdad que se está pasando, o es la sensación que me da, a lo mejor es por eso, porque lo tenemos reciente, pero me da la sensación de que Orochi se está pasando demasiado, está haciendo demasiadas cosas mal, y yo de verdad pienso que es el más odiado de la serie. Pero bueno, dejádmelo vosotros en comentarios. Y nada, simplemente eso, que Orochi, pese a toda la hazaña de Oden, pese a aguantar una hora en aceite hirviendo, soportando a sus nakamas, dice que va a ejecutar a todos. Y justo cuando quedaba un minuto para llegar a la hora, ha decidido que cambiaba la forma de ejecución, y que ahora van a ser disparados, y van a morir. Y pues eso es nakamas. El personaje más odiado de la historia de todos los animes. Más odiado que el Cyberman que se cargó a Jam-chan. Punto número 12 nakamas, un acto muy bonito, tampoco vamos a dedicarle mucho tiempo, pero Oden lanza a todos para salvarles. El plan de Oden sigue adelante, ellos ya saben cuál es su deseo, abrir Wano, se lo grita mientras les lanza, y es que Oden lanza a todos fuera de allí, fuera de la tabla, fuera del aceite hirviendo, él ya ha aguantado bastante con la hora esa, salva a todos. Les lanza fuera de ahí, de la ejecución, y les dice, venga, correr como Usain Bolt, porque si no, van a matar. Evidentemente, empiezan a disparar a todos, los vainas corriendo como locos sin mirar atrás, sabiendo que su amo Oden, pues no va a cenar esa noche caliente, no va a pasárselo bien. Sabiendo que es la última vez seguramente que vean a Oden, esto lo conectamos con el siguiente punto, y nada, Oden lanza a todos fuera de la olla, para salvarles la vida, para salvarles de Kaido y Orochi, y no sin antes expresarle ese deseo que tiene de nuevo, por favor, abrir las puertas de Wano, abrir Wano al mundo, dejar que la gente entre, dejar que sea un lugar acogedor, para cuando ese hombre la profecía, que viene dentro de 800 años, desde el siglo vacío, no 800 años desde la actualidad, o desde el flashback, pues se encuentre cómodo al de Gar, por algún tipo de razón. Y ahora es el momento en el que por fin Kaido dice, mira, Oden, eres una amenaza completa, estás loco, pero verdaderamente loco, Kaido lo reconoce a Oden, Kaido se ve una persona que vale, que es un villano, que es muy poderoso, que gana las batallas con facilidad, incluso a veces, como a Luffy por ejemplo, pero a Kaido se le ve, no sé, no es que me caiga demasiado bien el personaje, ni demasiado mal, creo que es un villano, es un yonko de los malos, como digo yo, y no sé, entiendo al personaje, entiendo lo que hace y tal, pero de verdad que a veces me parece muy honorable, esto conecta con el siguiente punto, ahora lo hablamos, y Kaido a veces me parece honorable, me parece respetuoso, me parece sincero, me parece un tío guapo, y por cosas como esta, realmente reconoce a Oden, después de esa tortura de una hora increíble, reconoce a Oden, habla con él, mientras que salen todos los vainas rojas, recordando cómo conocieron a Oden, los tiempos vividos con él, todos ahí de alegría y todo eso, todo lo que salió en el flashback, de cómo conocía a todos, a Kanjuro, a Raizo, a Denjiro, a Gremon, cómo conocía a todos, cómo Oden les cambió la vida a todos, cómo Oden es un gran personaje, mientras iba recordando eso, sabiendo que, pues yo que sé, a nivel espectador tú sabías que le quedaba poco a Oden, y el mismo Kaido saca una pistola y dice, mira, yo mismo voy a acabar contigo, y ya cerramos esto Oden, lo que nos lleva al punto 14 Nakamas, que a lo mejor no es tan importante, pero sí que es importante para mi canal, y es que tienes que suscribirte, y dejar un buen like, no, pero no es eso, es que en el anterior episodio yo, cuando pelearon, bueno, hace dos episodios, cuando pelearon Kaido y Oden, yo dije que no sabía si era, lo de la vieja esta con la manemane, y todo eso, haciéndose pasar por Momonosuke, yo dije que no recordaba, si en el manga habían dicho, que era una treta de Kaido, para poder vencer a Oden, o que era esto, y vosotros en comentarios, me recordasteis que no, que ya vería yo por qué, o que ya os recordaría por qué, y Nakamas tenéis razón, yo no recordaba, porque el manga lo leí hace un año, respecto a esto que os estoy contando en el anime, y tenéis razón todos, lo que pasa es que claro, quería esperar a comentarlo, a cuando lo dijeran, porque me dijisteis cuando iban a decir la verdad, y es en este momento, y Kaido dice, que ya se ha cargado la vieja de la manemane, ahí la fruta queda libre, entonces bueno, la manemane no me quedaría libre, no sabemos si la comería alguien de guano, si ya directamente pasaría a otro usuario, a otra persona, a otro lugar, para que luego más tarde, Mr. 2 acabase comiéndosela, no sabemos cómo es el destino de la manemane, pero el caso es ese, Kaido dice que sí, que él se cargó a la vieja de la manemane, por hacerse pasar por Momo, y distraerle durante su pelea, ¿qué hubiera pasado en el Kaido vs Oden, si no hubiese sido distraído Oden? Pues no podemos saberlo Nakamas, dejadme en comentarios que penséis de esa gran pelea, pero Nakamas más que nada, este punto para rectificar, que yo no recordaba, pero sí, es así, Kaido mata a la vieja de la manemane, porque interrumpió combate, con trampas y con cosas sucias, que no pegan para nada en Kaido, es verdad, pero yo no recordaba del todo como pasó, y punto número 15 Nakamas, el vídeo está quedando muy largo, pero no pasa nada, sé que os gusta escuchar mi voz de fondo, escuchar mi voz porque os gusta, parece que os tranquiliza, así que bueno, tranquilos, queda un poquito más de vídeo, pero punto número 15, punto final del vídeo, Oden finalmente dice su frase, y después de tanto tiempo de conocer a Oden, a este gran personaje, su historia, lo poderoso que era y todo eso, finalmente Oden muere, Oden muere en una escena que, como recuerdo, es calcada del manga, se ven las mismas escenas, vamos, los paneles del manga son exactos con lo que pasa en el anime, si habéis visto las dos versiones, sabréis que es así, es igual, está calcado, Oden recibe un disparo en la cabeza de Kaido, y de esta forma, ya después de estar muy derrotado por todo el aceite hirviendo, obviamente, pues Oden muere, cae dentro del aceite hirviendo, y nos deja un detalle muy importante, y es que muere sonriendo, como mueren los Di, quizás Oden sabe de esto, Oden sabe de que esta gente moría sonriendo, los Di lo hacen siempre, ya lo sabéis, quizás Oden sabía de esto, y forzó la sonrisa posta, me espero cualquier cosa de este loco, porque vamos, ya lo que faltaba, pero quizás sí, quizás Oden sabía que los Di mueren de esta forma sonriendo, y por eso, se sumergió en el aceite hirviendo ya, muriendo, sonriendo, y acaso es que Oden, claro, pues, toda la frase que iba diciendo el flashback, del Oden no es Oden, si no está hervido, pues la comienza a decir, que Aido lo dispara para matarle, y es la gente del pueblo la que, de los que comenzábamos hablando en el vídeo, que por fin sabían la verdad, y ahora sí que sí admiraban a Oden, y pedían perdón, pues esta gente es la que por fin, terminaba la frase de Oden, el Oden no es Oden si no está hervido, se cerraba el ciclo de Oden, con su frase, con la gente a la que había intentado proteger, y en Akamas, Oden al final ha muerto, todos sabíamos que esto pasaba en el pasado, obviamente, nadie se va a esperar que Oden siguiese vivo, claro, porque en la actualidad no está vivo, pero, la verdad es que es un final muy épico para él, la verdad es que toda la historia que nos han contado, en el flashback de Oden, ha sido increíble, a lo mejor hago un vídeo si queréis, si me lo dejáis ahí en comentarios, dejáis un buen like en el vídeo, para poder darle idea, a lo mejor puedo hacer un vídeo, analizando todo lo que es el flashback de Oden, porque quería hablar ahora un poco de, pues yo que sé, de todo lo que nos han contado en su flashback, de lo importante que ha sido, del gran personaje que es Oden, pero creo que lo podemos dejar para un vídeo aparte, un análisis que mole mucho, sobre todo este flashback, que es de los más importantes de One Piece, y no hacerlo ahora, porque si no el vídeo ya se va a ir a las 2 horas, pero bueno Nakamas, punto número 15, Oden finalmente muere, y pequeño resumen sobre el flashback, y sobre lo que opino, aunque, aún queda un episodio más, o puede que dos episodios más, del flashback de Oden Nakamas, pero bueno, hablando un poco de la muerte de Oden, es como morir ya esta historia, pues él era el protagonista, y el que nos hablaba de sus aventuras, y todo eso, con la muerte de Oden, parece que todo esto también acaba, y Nakamas, pues que decir, un gran personaje, creo que de verdad, cuando lo leí en el manga, y habiendo visto el anime de nuevo, el flashback de Oden, me parece un personajazo, de los mejores construidos de One Piece, una historia increíble, que nos ha hablado de Roger, nos ha hablado de Shirohige, de sus tripulaciones, de su poder, del Haki, del One Piece, se nos ha hablado de todo, y gracias a Oden, que estaba conectado con toda la historia, y con el lugar en el que Luffy está ahora, así que, ya os digo, lo reservo para otro vídeo, pero Oden, increíble la verdad, y nada Nakamas, hasta aquí llegaría este vídeo, creo que ha quedado bastante largo, pero bueno, pues mejor, ¿no? Soy muy pesado, pero por última vez te lo digo, suscríbete si te apetece, deja un buen like, para apoyar este tipo de contenido, estos vídeos analizando, todo el anime de One Piece, sin spoilers, y nada, que por aquí a la derecha, os voy a dejar otro vídeo, que creo que os puede gustar, además de dejaros por aquí a la izquierda, el botón para que usenéis a mi tripulación, tenéis abajo también, al lado del botón de suscribirse, para haceros miembros del canal, si así lo deseáis, y queréis apoyar económicamente al canal, y recibir ventajas, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo Nakamas.